Susana, Nacha y Perciabale. Acusaciones cruzadas. Hace algunos días, Nacha Guevara pasó por el programa de radio de Polino y criticó a la genia de Susana. Voy a presentar a la señora Nacha Guevara. No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto, porque ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Ella no es una estrella internacional. Susana no será internacional, pero lo que sí se volvió internacional fue todo este lío. Tal es así que del otro lado del charco, Carlitos Perciabale se puso espalda con espalda con su amiga Susana. Nacha está por estrenar un espectáculo en la calle, corrientes. Todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? A la buena, vieja y querida Susana Jiménez. Chao gordito, ahora el control lo manejo yo. Chao querido, voy a volver a usar Babydoll. Pa, 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 pa. Nunca fueron juntas en la misma E, no. Siempre me preguntaba Susana, ¿quién va a estar? Ah, bueno, y Nacha lo mismo. Yo digo siempre, si quieres que me comporte como una estrella, trátame como una estrella. Claro, seguro. Bueno, ahí está presentado el tema, ¿eh? Ahora se metió Perciabale, ¿cómo lo ves? Lo veo como un lenguaje superlativo de divos, ¿no? En el sentido que aquellos que son figuras, son estrellas, tienen un código de entre paréntesis que se permiten licencias donde parecen decir una cosa y en realidad lo que están haciendo es calentar la pava para el próximo estreno. ¡Uh! Lo digo a nivel de Susana Jiménez, lo digo a nivel de Moria, lo digo a nivel de Nacha Guevara, Carlos Perciabale, Antonio Gazaya. Se permiten licencias que parecen desbordadas, pero que en el fondo tienen como una interacción acordada tácitamente, no necesariamente tiene que estar hablado, tácitamente saben que es un juego que deben transitar. Pero eso significa que Susana entonces no se debería enojar por lo que dijo Nacha porque tiene que entender que no se dice como medio de policía. Vamos a analizar, ¿qué es lo grave que dijo Nacha? Es una desagradecida con la Argentina porque toda la plata en realidad lo hizo acá y se fue a Uruguay, que es muy fácil... Pero, perdón, y si lo invertís y le pones la declaración a Susana con respecto a Nacha, ¿no sería lo mismo? Sí, es verdad. ¿Es lo que dice? Nacha no se terminó yendo de la Argentina también. Sí, bueno, pero no, pero se fue por otras razones. Igualmente Nacha habló desde lo que ella siente, ¿no? Desde lo que ella ve, lo que a ella le... ¿No? ¿No te parece? ¿Está de moda pegar a Susana? Sí, se peleó con Borges, se peleó con Moria Kazan, se peleó con Nacha. ¿Es Susana el problema? Pero, perdón, perdón, quiero decir una cosa. Nacha no se peleó con nadie, nunca estuvo en el medio de una polémica de verdores. Es polémica. Por eso te estoy diciendo. Entonces, ese juego lo saben caminar y lo saben transitar. Claro, claro. Pero también van a Susana, para mí, porque Susana no recoge el guante. Susana es la única que no dice nada. Susana, entonces... No lo dice delante de cámara. Está bien, y bueno. No lo dice delante de cámara. Pero ella no mancha su nombre, porque ella no se engancha con este... Totalmente. No se lo toma personalmente. Claro, no. Para mí... Me resbala. Ningunea. Ah, ningunea, ningunea. Ningunea. Vamos con Gustavo Descalzi, que le hizo nota a Perciabale. Sí, sí, sí. Vamos a ver la nota. La nota. Dale. Tengo que preguntarte por esto que pasó en las últimas horas entre Nacha y Susana Jiménez. Tú trabajaste con las dos. ¿Qué es esto? ¿Una cosa de divas? ¿No se soportan? ¿Qué es lo que pasa entre ellas? Yo creo que son las dos divinas. Son dos diosas. Nacha es un poquito mayor que Susana. ¿Meses? Unos meses, unos días, unas semanas. Susana es una reina y Nacha también. O sea que me encanta que estén disgustadas o que sean noticia, porque entre las dos juntan como 400 años. Es una cosa maravillosa que la gente a los 400 años tenga todavía energía para pelearse y para discutir. Me encanta sobre todo que Nacha está por estrenar un espectáculo en la calle Corrientes. Nacha en pijama le va a ir brutal. Y a Susana siempre le va a ir brutal, porque Susana es la reina de corazones, es la número uno, la número cero uno, no sé, está antes que todo el mundo. Y además, todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? A la buena, vieja y querida Susana Jiménez. Todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? Recurrimos a la buena, vieja y querida Susana Jiménez. ¡Sí! Dijo Nacha que Susana no se había convertido nunca en un artista internacional. Pero sí, no, sí, sí estuvo en México grabando una cosa rarísima que no entendí nada. Yo creo que lo grabaron en Quichua, porque no se entendía lo que decían, pero no, no, Susana es una estrella internacional. No quiso porque tenía demasiado que hacer en Buenos Aires siempre, siempre tuvo que llenar a los teatros internacional, acá mismo en el Enjoy, llenó el teatro todos los días. Yo tardé como semanas en venir porque no me podían poner una butaca en primera fila, estaba repleto y más internacional que triunfar en Punta del Este, no hay. ¿Ellas se llevaban bien, se sacaban chispas? ¿Hubo alguna vez alguna pelea por egos, por ejemplo, captar la atención de un evento o una fiesta, algo así? Nunca fueron juntas en la misma E, no, siempre me preguntaba Susana, ¿quién va a estar? Ah, bueno, Inácia lo mismo. ¿Se disputaron algún amor alguna vez? Caló, no, nunca, nunca le gustó el mismo tipo de hombre, tuvieron muchos, ambas, muchos, pero no, no, no. Ay, qué gracioso que estaba Carlitos en esta nota, divino. Fíjate el contrasentido, por un lado, por un lado, le reclama que está viviendo en Uruguay, y después dice, no es artista internacional, si está viviendo en la Argentina y no quiere que salga, ¿qué quiere, que se quede en la Argentina o que salga a ser internacional? A Europa, me parece que va más a otros lugares, no a los países vecinos. Sí, pero perdón, lo que pregunto es, ¿ustedes se acuerdan, Susana grabó con Monzón una película en Italia? Sí. Pero por Monzón, un poco lo decía Tarto el otro día. Monzón es el famoso. No por ella, por Monzón, ¿no? Está bien, pero igual el prestigio que ella tiene en Argentina es enorme, en Latinoamérica la conocen muchísimo. Ventura contaba que en el Martín Fierro, que se está organizando en Estados Unidos, la quieren convocar sí o sí, porque es una estrella top. Pero discúlpenme, la trató de buenuda prácticamente, Perciabale a Susana, dijo, buena, vieja y querida. Las tres palabras que utilizó para definir a Susana Jiménez, Perciabale, cosa que me parece terrible, me parece más terrible. Esto que lo que dijo, mirá lo que te digo, Nacha Guevara. Pero por otro lado, Susana en varias entrevistas dijo, a mí con el unbor me la pusieron toda la vida. Palabras de la gente. Tal cual, muy bien. Pero hay otra cosa que es feo que todo, dijo que tenía 200 años cada uno. Es verdad, dijo, dos juntaban cuatro años. Pero es el tipo de humor de Carlitos Perciabale, la otra vez estuvo picante, ¿se acuerdan? Se metió con la hija de Susana, ahí. Es como que se le ve un poquito un hilacha también de resentimiento, cuando el humor no te llega puro. Es como que todos los chistes que hacen esconden una crítica que él verdaderamente la siente, ¿viste? Como una envidia lejana, no sé cómo. ¿Y qué le envidia, Diego, para vos? Bueno, y a Susana y a Nacha, seguramente el ser número uno y quizá él haber sido Uruguay. No dejo de lado todo lo que hizo en el espectáculo argentino, una de las grandes figuras, pero quizá no llegó al final de su carrera como se le hicieron. Es más fácil, siempre es más fácil pegarle a Susana, con Moria no se meten. Bueno, ¿por qué? Porque sabe que con Moria viene la devolución, como Susana se calla y prefiere no devolver. Sí, pero está muy bien, es la mejor manera de desactivar el resentimiento. Porque cada uno juega su jueguito. El problema de Susana es que tiene la billetera más gorda. ¡Eh! La tiene gorda. Todos quieren tener la billetera de Susana. Sí, sí, claro. Porque saben que Susana la hizo la plata actuando como actriz. En cambio, desde el entorno de Susana, dicen que la plata de Nacha la hizo más relacionada con la política. ¡No! ¿Pero qué con la política? No, por favor, que me suena. A ver. Hay un argumento que usan los detractores de Nacha y seguramente, entiendo que después de ver esta entrevista que dio Nacha, seguramente Susana lo haya repetido, que tiene que ver con una indemnización millonaria que generó mucha polémica y que recibió Nacha Guevara el año pasado por su exilio. Cosa que, a ver, no creo que nadie esté en desacuerdo en que alguien reciba una indemnización por un exilio, sobre todo con lo que significó la dictadura en la Argentina, pero fue de 12 millones de pesos, lo que para muchos, incluso gente que ha sufrido el exilio, la violencia política y no ha pedido nada, les parecía una suma, bueno, fuera de lo razonable en un país con 50% de pobreza. Ese es un argumento que le echan en cara el team Susana a Nacha cuando la escucharon decir esto. Y es eso. Perdón, pero Nacha, si se hubiese quedado en el país, ¿no creen que hubiese logrado esos millones que le... ¿Nacha? Claro. Si quedaba viva. Bueno, quedaba viva. A mí, porque ella se tuvo que ir porque estaba en riesgo de su vida. Y la realidad es que ella estaba en una carrera, bueno, espectacular, que podría haber quizá conseguido todos esos millones que ahora se le están devolviendo. Para mí es una manera de... Igual volvió, trabajó, digamos, no es que quedó proscripta y nunca más volvió al trabajo, ¿no? No le quiero restar, pero ni un poco de importancia a lo del exilio, pero la suma... Bueno, digo, a que amerito un debate, ¿no? Claro. La cifra de dos millones de pesos en un país complicado. Totalmente.